Señor, lo lamentamos mucho por lo que pasó esa noche Sí, lo lamentamos A ver, copoños ¿Qué habéis hecho? Ya me han pasado el reporte ¿Quién fue el que cometió la cagada? Fue Creeper No ¿A qué fuiste tú, copoños? Bueno, cual haya sido el caso Tendremos que realizar un nuevo operativo Este será más grande ¿Qué tan grande? Tan grande como si sea posible Tenemos ya el equipo todo preparado Solo tenemos que realizar el operativo El operativo se realizará muy en la noche ¿Estáis listos para lo que se viene? Porque o si no Tendré que Cancelar el operativo y dejar que ellos se fuguen con el tesoro Estamos preparados para asumir cualquier riesgo No insistiremos en esta operación ¿Cierto Creeper? Cierto Cueste lo que cueste Vamos a hacer esta operación ¿Cueste lo que cueste? Sí, cueste lo que cueste Sí, cueste lo que cueste Desde estas vistas Podremos interceptar ¿Están listos? Sí, señor Estamos listos Y bueno ¿Qué vamos a hacer? Nos están descubriendo con lo del tema del tesoro Mira ¿Qué pienso ser yo? ¿Qué? Acortar el tesoro Y Derrotar a esos tontos ¿Pero cómo lo vas a lograr? Si apenas logramos Realizar el traslado Debes hacerlo ¿Cómo se debe? Cada día estás peor, ¿verdad? Descuida Ni han tomado mis pastillas ¿Pero no estaré bien? Bueno Recuperar esto es normal En unas dos horas Estas dos horas ya han pasado ¿Hace cuánto? Hace tres segundos Bueno No Ahora sí Vamos a destruirlos ¿Estás seguro que tenemos solo inventario de leche? Sí, hombre Estoy seguro De hecho, estamos seguros Venga, muchachos ¿Qué estáis haciendo? No se os quiere irse ahí parados Pero sí, capitán Ya hemos hecho todo Todavía no De hecho, no todo está completo en esta misión Todavía Tenemos que Recuperar el tesoro Y destruir esa banda criminal Bueno, incluso Hasta con ese tesoro Por comprar una bomba Y explotar los edificios más importantes Bueno Estoy descansando por aquí por un ratito ¿Vale? Bueno, tiernito Es que pobre Es que pobre tuvo una noche muy pesada Se nota Que pobre tuvo una noche muy pesada Bueno, entonces me voy Ya vuelvo Voy a recoger agua Joder, tío Qué cansancio Tío, qué golpe Pero qué compone Ya ha pasado Esos son dos ya están destruidos Mira Creo que ya llegó el cliente Yo quiero todo Lo que den por el tesoro Todo Espera Podemos acordar Un 50% 60% 55% Se cierra el trato No está bien Me comprometió parte de nuestra infraestructura ¿Y ahora qué haremos? No sé Pero lo único que yo propongo Es que Tenemos que atacarles por detrás Por donde menos se lo espera ¿Y cómo planeas que pase eso? Creo que yo y Creeper Tenemos una solución para eso ¿Dónde está el tesoro? Sí ¿Dónde está el tesoro? Tranquilos Charlie Mátalos Claro Mi arma Agarra Agarra la gripe Tú puedes unir ya La tengo A mí que no hay que confiarse en estos pillos ¿Qué acabo de pasar? ¿Qué acabo de pasar? Mi No Tú 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 S Ya viene, puse suspiro. Quieto, policía. Quieto, quieto, quieto. Ya tendremos el tesoro recuperado. Creo que ya lo recuperaron, Creeper.